Estas son las tendencias. El INE determinó que el presidente López Obrador no ha cometido violencia de género contra Xochitl Galvez, como ella argumenta. Al contrario, señaló que sus dichos forman parte del debate político. Desde Nueva York, la presidenta de la corte Norma Piña denunció que en México algunos movimientos quieren vulnerar la independencia de los jueces y alinearlos a una sola voz. El presidente López Obrador informó que ya no denunciará al abogado de Genaro García Luna porque Estados Unidos le da inmunidad. Eso sí, dijo que le enviará una carta y la hará pública. La pareja que agredió a la maestra de un kinder en Cuautitlán, Iscali, ya fue ingresada a penales mexiquenses. Es señalada por presunta extorsión y tentativa de homicidio. Murió Tony Bennett, la legendaria voz de la música estadounidense. Tenía 96 años. En 2021 anunció su retiro de los escenarios por síntomas de Alzheimer.